Yo sé que lo que voy a decir no es nuevo, pero es importante aclarar algunas cosas. El baile urbano es un género lleno de energía y movimiento, que requiere ciertas habilidades técnicas para ser ejecutado con éxito. Y los pasos básicos son la clave para lograr esto. Cada estilo de baile tiene su propio lenguaje y vocabulario que debe ser aprendido y perfeccionado. Los pasos básicos son los elementos fundamentales que todas las personas deben conocer, como las notas musicales, por ejemplo, para tocar cualquier instrumento. Dentro de los estilos, cada paso básico tiene su nombre, su historia y su forma de hacerse. Sus hop pueden ser Running Man, Cabbage Patch, Phila. Dentro del house pueden ser Salsa Step, Stomping, The Train, Shacking in the Box. El locking también tiene su variedad. Uncle Sun Point, Lock, Wraith Roll, Scooby Walk. Aprender los pasos básicos no es solo importante para los bailarines principiantes, sino también para los bailarines avanzados que quieren mejorar su técnica y su habilidad. Además, los pasos básicos son fundamentales para la creación de coreografías o para avanzar en el freestyle. En resumen, aprender estos movimientos básicos con la cultura que los envuelve es clave para comenzar a desarrollarse en danzas urbanas. Empezar por las bases. Siempre empezar por las bases. Si querés más contenido como este, ya sabés lo que tenés que hacer. Dale acá, dale acá, dale acá. Nos vemos pronto. Chau.